El 12 de noviembre de 1959, por decreto número 15.162 de ese año, se crea el Grupo 1 de Comunicaciones Escuela, una unidad actualmente dependiente de la Dirección de Comunicaciones de la Fuerza Aérea Argentina. Este grupo se encuentra alojado en dependencias de la Segunda Brigada Aérea en la ciudad de Paraná. En la celebración de su 50º aniversario, resulta propicio mencionar la trayectoria del mismo, considerando su misión actual, que es la de desarrollar, operar, mantener y gestionar los sistemas de telecomunicaciones y navegación aérea existentes en el ámbito de su competencia, a fin de proveer las comunicaciones que los comandos y organismos superiores requieran y contribuir al ejercicio del comando y control de las operaciones aéreas. Esta misión le ha implicado la realización de numerosas tareas en beneficio de la Nación Argentina en su conjunto, no limitándose exclusivamente al ámbito de actividades militares, sino también de ayuda a la comunidad en situaciones de crisis, orientando sus recursos humanos y equipamiento al servicio de los intereses comunes de los habitantes del territorio nacional. Como acontecimiento descoyante, podemos mencionar la intervención activa de personal del Grupo 1 de Comunicaciones Escuela en la histórica gesta por la recuperación de nuestras Islas Malvinas, en el conflicto del Atlántico Sur, en el cual se manifestó el compromiso, llegando hasta la entrega de la propia vida, como fue el caso del suboficial principal Francisco Tomás Luna, tripulante del avión Learjet Matrícula Tango 24, derribado en aquella contienda. Algunas de las misiones en las que ha intervenido el Grupo 1 de Comunicaciones Escuela se han desarrollado en variados contextos que le detallamos a continuación. Comenzando por las investigaciones científicas, como las llevadas a cabo por la República Federal Alemana, en ocasión de realizarse estudios de la alta atmósfera mediante el uso de globos aerostáticos y proyectiles autopropulsados, olas de relevamiento cartográfico en la campaña de límites con intervención de los institutos geográficos chileno y argentino. Apoyo a la comunidad en caso de desastres naturales, como inundaciones en el nordeste de la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Santa Fe, o en aquel conocido terremoto en la zona del Caucete en la provincia de San Juan, o aquello sucedido en la década del 70 del tornado en la localidad de San Justo, entre otros acontecimientos. El control del espacio aéreo, apoyo de comunicaciones, los ejercicios y operativos dispuestos en zona de frontera noreste de nuestro país, como así también en la conformación de sectores de defensa en ocasión de cumbres presidenciales llevadas a cabo en nuestro país, contribuyendo en forma efectiva a la defensa aeroespacial integral. Las misiones de paz, bajo mandato de la Organización de Naciones Unidas en Mozambique, Haití, Kosovo y Chipre. Los ejercicios conjuntos con el Ejército y la Armada Nacional, empleando los medios disponibles de comunicaciones, contribuyendo al accional militar conjunto. Los ejercicios combinados, concretados con la República Federativa de Brasil, la República Oriental del Uruguay y también la República de Chile. Los despliegues de la Fuerza Aérea, en apoyo a la defensa del territorio nacional, como el conflicto limítrofe con Chile en el año 1978-1979 y la ya mencionada guerra con el Reino Unido de Gran Bretaña por nuestras Islas Malvinas en el año 1982. Los proyectivos del Sistema Interamericano de Cooperación de las Fuerzas Armadas Americanas, con la participación para apoyo al medio aéreo en áreas simuladas y reales de grandes desastres. En la Antártida Argentina, colaborando en el sostenimiento logístico, apoyando con recursos humanos para el mantenimiento y operación de los medios de comunicaciones instalados en las bases antárticas Vicecomodoro Marambio y Teniente Matienzo. Los ejercicios propios, con personal permanente y cursantes de oficiales y suboficiales, destinados al adiestramiento en el campo táctico, conjuntamente con integrantes de la Red de Observadores del Aire. Los cursos de capacitación, con el objetivo de formar cuadros para la defensa aérea pasiva y la Red de Observadores del Aire. Se remarca también la acción formadora de esta unidad que se constituye en escuela, suelo fértil donde han crecido oficiales, suboficiales y civiles de nuestra Fuerza Aérea, obteniendo capacitación en cursos tales como oficial de comunicaciones, operadores de comunicaciones en campaña, la actualización de procedimientos de comunicaciones, entre otros. Es importante mencionar que esta genuina actividad del grupo ha sido plasmada en sus aulas impartiendo cursos a personal extranjero como ha sido el caso de oficiales y suboficiales del Ejército del Aire del Reino de España, que durante varios años han sido recibidos por personal del Grupo 1 de Comunicaciones Escuela. Su actual jefe, el vicecomodoro Sergio Alberto Calleja, quiso resaltar la importancia del lema que ha guiado la vida de este grupo, Sin comunicaciones no hay comando, el cual, según sus palabras, patentiza la trascendencia de una unidad operativa que está al servicio de los intereses más caros de la institución y de la nación argentina. De esta manera queremos rendirle el merecido homenaje a todas aquellas personas que durante estos 50 años han formado parte y forman parte actualmente de este Grupo 1 de Comunicaciones Escuela. Amén. Amén.